muy bien y pasamos para el bloque de functional perm conditioning si tenemos dos partes parte 1 y parte 2 pero primero vamos a completar los tres sets de la parte 1 antes de pasar al siguiente que vamos a hacer acá en la parte 1 vamos a hacer tres sets de 8 dumbbell thrusters ok estamos acá bajo empujo hacemos 8 repeticiones y luego vamos a hacer shuttle sprint en el shuttle sprint vamos a marcar un punto A y un punto B lo ideal sería que sea de 10 metros de distancia donde yo voy al punto A corro hasta el punto B regreso al punto A y ahí va una repetición lo ideal es hacer 5 ahora si no tienes espacio para correr puedes reemplazar los shuttle sprint por 8 a 12 burpees lo más rápido que pueda completa los 8 a 12 burpees regresa nuevamente para la ronda número 2 8 dumbbell thrusters 8 repeticiones queremos que sea con un peso bien exigente luego nuevamente hago los shuttle sprint cuando completo los tres sets y entre cada set 60 segundos de descanso si voy a pasar a la parte 2 en la parte 2 si vamos a hacer 6 dumbbell burpees con mancuerna esto es levanto voy al suelo bajo y voy me cuido que cuando me levanto traigo los pies respiro aprieto bien el core y me paro ok y luego vamos a hacer 6 box bench si cualquiera de las dos cosas over salto van 2 3 4 5 y 6 ok y luego voy a hacer 5 5 shuttle sprint más ok si no tienes para reemplazar los shuttle sprint nuevamente haces burpees pero esta vez lo haces sin peso ok entonces hacemos los 6 dumbbell burpees hacemos los box jump over ok sin tocarlo por encima si eso está muy alto puedes poner una mancuerna y saltarle por encima ok y luego los shuttle sprint ok incluso puedes cambiar esos 5 shuttle sprint para no hacer tanto burpee si tienes una bicicleta le metes 20 segundos a fondo ok para terminar el set descansas 60 segundos y vuelves a meterle turbo si para el segundo set y luego el tercero ok así que los pesos yo te los detallo abajo para que tú lo adaptes acorde a tu capacidad y condición listo y luego el tercero